Desde 2007 Morgana Tech se dedica a brindar soluciones tecnológicas a negocios especializándose en lo que es la distribución, la implementación y soporte de software de gestión para empresas pequeñas y medianas y tiene también sede acá en nuestra ciudad. Vamos a dialogar con el director general de Morgana Tech, Adrián Brizuela, a quien damos la bienvenida. Adrián, un placer recibirte. Es un placer, igualmente muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros arrancamos hace 14 y hace dos años decidimos transformar a nuestra empresa en una organización regional y salimos a impulsar oficinas en distintos lugares. La verdad es que lo hicimos originalmente porque queríamos tener clientes fuera de Argentina. Pero como seguimos entendiendo que Argentina es un país diverso, con múltiples posibilidades, que cuando una economía no anda tan bien siempre hay otra que se destaca y nuestro negocio es bastante transversal, nos pareció que teníamos que seguir apostando en ese proyecto de regionalización a tener oficinas en distintos lugares del país. Entonces, como ya teníamos experiencia en Tandil, decidimos que una de nuestras oficinas esté situada en Tandil, haciendo epicentro en la ciudad para toda la región centro de la provincia de Buenos Aires y aprovechando también que tenemos parte de nuestro equipo de trabajo viviendo en Tandil, porque es una ciudad excelente, por lo tanto nos parecía que ahí se conjugaban las oportunidades. Tandil es cabeza de playa en lo que tiene que ver con producción agrícola ganadera, pero a su vez tiene una economía muy diversa, entonces tiene muchísima infraestructura de servicios, tiene también, bueno, un histórico polo metal mecánico o de empresas industriales, entonces eso da una diversidad de economías que para nosotros es una excelente oportunidad. Otra cosa, Tandil tiene una excelente calidad de profesionales, sobre todo en nuestra área de informática, básicamente por la universidad y por el polo de IT que se ha ido conformando en estos años, entonces para nosotros también ahí hay una oportunidad. Un software es un programa informático y cuando decimos gestión hablamos de gestión de las empresas en nuestro caso, porque podría ser un software para gestionar algo particular, como una contabilidad casera o cómo organizo el riego de la piscina de mi casa. Nosotros nos dedicamos al software de gestión que usan las empresas, puede ser para organizar la administración, que es por ahí lo más conocido, pero también hay software para hacer toda la gestión de recursos humanos, de los procesos productivos, de los inventarios, de la logística, entonces las empresas en general necesitan, por la evolución de la tecnología y de los requerimientos, que se presentan implementar software para ayudarse en su operación. Y después hay software más específico, ¿no? Por ahí una empresa metalmecánica tiene software para calibrar sus equipos, para automatizar sus pesadas, entonces se da el software en distintos ámbitos de las empresas. Nosotros a medida que fuimos adquiriendo experiencia y como nos tocó trabajar en empresas de distintas actividades y dimensiones, desarrollamos distintos modelos de negocio según la actividad de la empresa. Entonces, cuando nosotros, por nuestra experiencia, hablamos con una empresa que es una productora agrícola, sabemos cuáles son las cosas que le importan a ese empresario, a dónde están las claves de su negocio. Pero cuando es una empresa de servicio, sabemos que las claves pasan por otro lado, tal vez por las personas, tal vez por el tiempo, tal vez por las cosas que tienen que ver más con lo intangible. Eso es lo hecho. Por hacer, y yo te diría que ahí se define, es cómo nosotros, con Escucha Activa, entendemos el estado actual, la estrategia del empresario con el que nos toca interactuar. O sea, cómo está su negocio hoy y cómo él quisiera y planifica que esté su negocio dentro de un tiempo. Entonces, ahí es cuando vos llegás al punto de detectar dónde se puede incorporar un software, una tecnología para ayudarlo a él a alcanzar esos objetivos. La verdad es que las empresas no deberían invertir en un software por sí mismo, ¿sí? O sea, yo no debería ponerme un software de gestión porque el competidor lo tiene. Eso no va de esa manera. O sea, ya pasó la época donde por ahí ese tipo de inversión era una moda. Ahora el análisis es mucho más fino y tiene que estar alineado con lo que está haciendo el empresario para alcanzar un objetivo o para solucionar un problema. Para invertir en ese software tiene que identificar que el mismo le va a ayudar a solucionar el problema. Entonces, yo me reúno con un empresario que me dice que hasta ahora son dos vendedores, él y una persona más que es de su extrema confianza, pero que le gustaría salir a vender a las ciudades que están en el alrededor y quiere contratar un equipo de vendedores. Entonces, yo le digo, bueno, por ahí podemos incorporar un software que te permita asignarle clientes y tareas a tus nuevos vendedores, que ellos puedan cargar en ese software, en su dispositivo móvil, los pedidos y las visitas a clientes y vos los geolocalizás y sabés dónde están y te mandan la información en el momento, en línea y vos la ves en la oficina. Ahí yo ya no estoy invirtiendo en un software, estoy invirtiendo en una nueva estrategia comercial que es ese nuevo equipo de cinco vendedores que va a salir a recorrer la provincia. El software es solo una herramienta, es un camino para llegar al objetivo y es parte de la inversión, no la inversión en sitio. Es bueno que el empresario que toma la decisión y la empresa que va a proveer el servicio de común acuerdo definan cuál es el resultado esperado, cómo se lo va a verificar y en qué tiempos. Eso ayuda muchísimo a que las tareas que hay que hacer en el medio se hagan siempre con ese rumbo y que no haya una diferencia de expectativas. Nuestra expectativa tiene que ver con seguir creciendo en primera instancia porque en forma directa de esto vivimos, pero también tenemos algo que tiene que ver con lo ideal y es que queremos contribuir con nuestro conocimiento y con la tecnología que manejamos a una reconstrucción de la economía de nuestro país y de nuestra región. Queremos ayudar a las empresas a mejorar su ecuación, costo-beneficio para que se recuperen lo más rápido posible y salgan a demostrar lo que saben hacer porque son buenísimos. Así que nada, queremos formar parte de ese gran equipo de trabajo que es el sector empresarial argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!